Con el objetivo de generar nuevos canales de atención entre la Agencia Correntina de Recaudación y los vecinos, se realizó el relanzamiento de la página oficial y se presentó el nuevo Facebook de la entidad. A través del sitio web www.acor.gov.ar, el vecino podrá realizar más de una veintena de trámites ofreciéndole también comodidad y agilidad en los trámites y servicios. Obtención de turnos, declaraciones juradas, fecha de vencimientos, formas de pago, guías de trámite, impresión de facturas, entre otros, son algunos de los servicios al cual podrá acceder el vecino desde la comodidad de su hogar sin tener que concurrir a las oficinas. A través de Facebook, Acor ofrece un nuevo servicio y un nuevo canal de comunicación. Permitirá la conexión desde los distintos dispositivos móviles. El canal también permitirá temporalidad en las consultas, es decir, en todo momento la consulta quedará grabada. Habrá una relación más humana entre las partes, una interacción más amigable. Será gratuito, de carácter informativo y de recordatorio. La presentación se dio en el Salón Pocho Roch del Palacio Municipal y estuvo encabezada por el Intendente Eduardo Tazano, acompañado del Secretario de Hacienda Guillermo Corrales, el Director Ejecutivo de Acor, Aníbal Mosqueda, y la Subsecretaria de Modernización del Municipio, Gabriela Gauna.